hola amigos de poema diario hoy vamos a seguir con nuestra mini selección de poetas de serbia con milorad padik este poeta serbio nació en belgrado el 15 de octubre de 1999 y falleció en su misma ciudad natal el 30 de noviembre del 2009 con 80 años milorad padik experto en literatura serbia del siglo 17 al 19 traductor de puskin y lord byron al serbio y profesor en las universidades de novi sad y belgrado entre otras se inició con una obra poética palimpsest y su raíz es clarísima de esta palabra verdad sin saber serbio la puedo traducir palimpsesto 1967 aunque su obra más destacada internacionalmente es el diccionario házaro considerada un exponente de la narrativa hipertextual nosotros en argentina tenemos a dos escritores también que pueden tener contenidos hipertextuales borges y cortázar verdad su obra más de más conocida internacionalmente decimos es el diccionario házaro un exponente de la narrativa hipertextual es esta obra así como el último amor en cost constantinopla tiene la particularidad de estar escrita en dos versiones una masculina y otra femenina fue propuesto para el premio nobel de literatura por expertos de europa como como se se proponen todas las candidaturas todos los años verdad fue miembro de la academia de las artes y las ciencias de serbia desde el 91 hay unas 10 obras diccionario házaro paisaje pintado con té la cara interna en el del viento el último amor en constantinopla siete pecados capitales la pieza única segundo cuerpo desde mil ocho mil nueve ochenta y nueve hasta el 2011 todas estas obras están traducidas al español por anagrama espasa calpe y editorial sexto piso todas de españa vamos a leer un poema de milorad paví que se titula sueño que devora y dice así el miedo persigue a los que temen ser casados forzados a hablar un idioma de palabras extrañas como una canción de tumba que carece de espacio suena el canto de los pájaros y las nubes se desgastan como el ojo del zafiro que cae sobre sus nidos de piedras blancas las palabras son arrancadas de las bocas que añoran ser alimentadas pero nadie puede domesticar la lluvia que gotea en el corazón de la tiniebla como una carta escrita en la oscuridad de la noche milorad paví que en tu antiguo idioma serbio idioma del siglo 12 gracias por tu vida dedicada a la literatura y a difundir tu cultura de tu país un minuto de poesía puede cambiarnos nuestra jornada verdad influir en la de todos gracias por ver este programa amigos hasta la próxima